y bueno hola subnormales que tal están mal pero la verdad que me importa y dos a la mierda pero bien a la mierda vale en este vídeo que vamos a hacer vamos a crear una nueva sección en el canal no sé si logrará mucho más de un vídeo donde voy a estar recomendando les en sí no sé a lo mejor periféricos hardware en general a lo mejor alguna notebook así en mercado libre ok acá estoy 50 marcador libre ok no hay ningún problema dirá ok primero como entra mercado libre fácil a veces una pestaña buscas mercadolibre perfectamente y bueno en este caso la idea es buscar en en perú no entonces pueden poner mercado libre pero perfectamente y ya les debería aparecer sin ningún tipo de problemas vale acá está mercadolibre puntocom punto p esa es la página acá está www poder ya está le dais y podéis entrar perfectamente la página de mercadolibre como van a poder ver ok perfectamente en la página ok luego acá pueden buscar no sé no sé gasolina y a lo mejor desaparece algo pues mira no sé que busque la verdad pero bueno se entiende ahora vamos a buscar hardware ok les voy a recomendar algunos componentes así que quizás os podrían interesar la verdad o sea más que nada van a ser procesadores y gráficas solamente pero bueno de eso trata ok para cuál es la idea de esto también que puedan comprar de manera segura totalmente en mercado libre con confianza porque digo esto porque hay muchos muchos estafos de un mercado libre por supuesto lo sé así que hay que saber bien primero ver si tiene reputación muchas veces es importante en este caso les estoy tratando buscar los mejores vendedores posibles con los mejores precios que pueda o que también si el precio se va a la concha de su madre que ya es directamente horrible o sea porque compré en mercado libre antes que en una tienda como wilson así una en wilson alguna tienda como se dice computer impactos y porque no quieren ir a wilson ok la inseguridad de wilson porque si hay inseguridad la verdad allá bastante y bueno varios factores más por los que quizás no quisieran ir a wilson vale o no confían así ok y no saben cómo comprar marco libre yo les enseño ok esto nada que ver vale vamos a irnos con lo primero vale estamos acá con el primer procesador el i7 12 mil 700 kf de la duodécima generación de intel ok ya se lo saben no este procesador 2299 soles ok envío gratis a lima metropolitana fíjense que hay envíos en su zona primero aseguren pongan su dirección en su cuenta de mercado libre y si no se van crearse una cuenta pues es muy sencillo miren e ingresa acá le dan a crear tu cuenta listo ahí les va a aparecer lo que tienen que hacer para crear su cuenta y es muy fácil la verdad ok acá tiene una evolución gratis de 30 días esto no más funciona si en caso se arrepienten de haber comprado no sé el producto así y ya lo pueden devolver en los próximos 30 días pero no lo tienen que entregar tal cual como llegó no lo pueden abrir ni nada llega gratis mañana bueno en este caso llega gratis o sea envío gratis y puede ser que les llegue mañana incluso a veces hoy pero en este caso es mañana o algún día sí ok algún día decía ya esto te lo ven en una tienda oficial lo cual ya aumenta bastante la confiabilidad la verdad tienda oficial de mercado libre es mercado líder contó o sea que ha tenido una muy buena cantidad de ventas muy buenas calificaciones brinda buena atención entre sus productos a tiempo calificación máxima 403 ventas en los últimos 120 días ahí está acá está perfectamente especificado no se preocupen de hecho tienen que realizar la descripción siempre o esto por ejemplo así fijarse de que todo esto esté bien o por lo menos esté decentemente hecho porque os puede intentar estafar con la descripción muchas veces os ponen cosas que no son vale mucho cuidado eso aunque es una tienda oficial dudo mucho que te haga algo así pero siempre fijaros ok pero bueno primero y 7 12 mil 700 kf perfecto acá lo tenemos 2299 soles luego tenemos lo siguiente tenemos acá al y 5 10 mil 400 f a 739 soles ok lo podéis pagar en cuotas sin intereses con intereses ahí ya tendréis que ver vosotros mismos como lo queréis pagar y leer las condiciones porque a veces dice decir sin intereses pero con cierta tarjeta así entienden devolución gratis también envío gratis a todo el país tenerte en cuenta que a lo mejor alguna de estos productos y no hacen envíos a su zona fíjense bien ok les voy a intentar dejar todos los enlaces de estos productos en la descripción del vídeo ok no os preocupéis vale tiene ahorita dos unidades disponibles de hecho algunos de estos productos puede que sólo tenga una unidad dos unidades y así que apúrense si lo estáis ya comprendo 14 ventas en los últimos ventas en los últimos 365 días vale entre los productos a tiempo bueno brinda buena atención calificación máxima ok es un menudo que está bien no tiene evolución este tal del tal acá nos fijamos bien la descripción está todo correcto no hay preguntas pero no se preocupen que no es necesario que tenga preguntas le podéis hacer una pregunta en placa hay stock o también le pueden preguntar tal cosa sea lo mejor alguna cosa que no especifica casi pero bueno son y 5 10 mil 400 efe ya 739 soles nada mal siguiente acá estamos con lo siguiente ok he buscado la rtx 3060 carísima muy cara no vale la pena ya directamente la rtx 3060 y carísima también muy cara ok pero encontrado está el rtx 3070 que está decente el precio no es bueno de hecho el precio de comparación de lugares donde puedes ir a comprar en wilson pero tenerte en cuenta que si es que no te quieres ir a wilson pues esto es lo que te queda o amazon pero más son las aduanas impuestos no jodan ya acá vale tarjeta de vídeo la 3070 la rtx 3070 acá de asus este modelo que para mí para mí es hermoso a mí me parece hermosísimo vale de dos ventiladores o como le dicen los peruanos estos de mierda dos fans los planes de decían ok es una tienda oficial me parece si es asus es la misma asus que te vende esto ok es la gráfica esta de asus que o como se llame ok y bueno acá podemos ver obviamente que todo esto está bien pueden leerlo pueden detenerse a leer perfectamente pueden pausa del vídeo tal 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 ok pueden aclarar también todo esto si esto es lo típico que lo compien de la página de asus tal 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 y vale acá le pueden hacer preguntas dice disculpe busco de 30 80 no tenemos ok bueno esto es gente buscó uno 30 80 pero nada nada que ver ahorita con el producto que es lo que pregunta esta gente y bueno acá lo tienen 30 70 a 4 mil 699 soles están decente ya pero es que si pueden en este caso vayan a wilson o algo pero si no quieren ya compren pueden comprarse esta y está totalmente segura en su compra no os preocupéis ok vale siguiente producto este es muy buen precio de hecho de hecho sólo le queda una en esto que así que quizá os debáis apurar o quizá ya se terminó cuando esté subiendo este vídeo la verdad no lo sé y la es la rx 6500 x te vale a 1299 soles nada más el precio de verdad nada mal vale porque muchas veces la encontréis está como a dos mil soles así ok así que buen precio la verdad aprovecha el mercado líder mercado líder no hay problema 23 ventas en los últimos 120 días brinda buena 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 ya sabéis brinda buena atención entre sus productos a tiempo ubicación comas lima metropolitana y dice dónde es el vendedor ya acá está todo absolutamente todo perfecto vale acá te dice descripción muchas veces tendréis que preguntar a veces les va a decir el vendedor que tienen que preguntar por esto antes de comprar ok en muchas publicaciones sigue tenerlo en cuenta vale para hacer una pregunta si necesitáis una cuenta de mercado libre siguiente tenemos acá sin duda es que hasta yo me la quisiera comprar e hasta yo me la quisiera comprar ok yo la veo muy bien la verdad en serio aprovechen en serio esta compra en la ya ya de ya aprovechen en serio está esto es el ofertón oferta un máximo directamente yo ya no la puedo comprar pero esto si la pudiese comprar la compro ya es que es un precio absurdamente bueno amigo la rx 6700 x t de 12 gb ya lo sabe mercado líder gol 77 ventas en los últimos 120 días este vídeo voy a tratar de subir lo más rápido posible para que puedan alcanzar los productos lo más rápido posible entrega productos a tiempo etcétera devolución los 30 días sin ningún problema especificaciones todo bien no se preocupen gráfica totalmente se llevan en caja tal 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 no tiene esas chingaderas bueno rinde mejor que rtx 30 70 ti perdón 60 ti bueno sí no sé para qué era necesario mencionarlo pero bueno te dice para qué te recomienda jugar para mil 440 para más de 90 fps es correcto 1080 1080 se lo hace a más de 144 perfectamente a gráficos ultra acá no se especifica bueno ella original obviamente es original todo el tema no se preocupen es totalmente seguro que pueden ver más fotos de esta rx 6700 x t vale muy buen precio la verdad siguiente estamos aquí con el rice en 5600 g un poquito raro que haya puesto acá bueno esto ignórenlo porque a veces la gente sí puede que se confundan un poco el no es el 3200 g ni el 43400 gráfico vídeo o en alto nombre vale envío gratis a todo el país devolución gratis perfectamente no se preocupe el mercado líder 23 días de los 23 ventas en los últimos 120 días brinda buena atención entrega sus productos a tiempo correcto especificaciones correctamente y en las raíces no os preocupéis actualizado producto en stock perfecto de hecho este solamente le quedan tres unidades ok apúrense que está muy buen precio 999 soles de verdad muy buen precio ni en wilson consigues esto así que aprovecha esto no lo he visto en wilson jamás así que precio del año por favor vale perfectamente responde perfecto esto era antes 1099 soles esto era antes acá dice la fecha 23 esto fue en marzo mi cumpleaños literal pregunto esta persona que grande ahorita están 999 soles le quedan tres tres en stock aprovechen de una vez por favor está muy buen precio luego raíz en 7 5800 x quizá no es el mejor precio pero no está mal ok recuerdan que la idea es no irse a wilson en una tienda así ok para comprar estos componentes raíz en 7 de 5 mil 800 x ya se saben el 5 mil 800 x miren cuántas ventas tal 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 muy buen vendedor la verdad me ha quedado líder gold claro que sí vemos las especificaciones está todo correcto se pueden pausar el vídeo para detener a verlas perfectamente consulte sin compromiso claro que sí tal 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 todo dice que es una compañía especificaciones aquí perfectamente descripción sin ningún problema nos preocupéis donde haya ahí te indica un poquito cómo es el ahorita os voy a explicar cómo es el tema de la entrega de un paquete ok para enseñaros un poco porque muchos seguro no sabrán cómo es eso vale vale así que en este caso perfecto 1875 soles no está mal no es el mejor precio pero es lo que hay ok esto no este es el último que vamos a ver ok acá tenemos a unos procesadores que ahorita está haciendo muy buscado el y 5 12 mil 400 vale este es el proceso con gráficos integrados no se le puede hacer a ver lo que no hay ningún problema ya se lo saben seis núcleos sus chingaderas esas tal 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 ok con gráficos integrados obviamente ya se saben todo esto pueden verlo perfectamente tal 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 ok mucha gente lo está buscando últimamente vale el eje a 1700 todo bien perfecto y ya 20 ventas 20 ventas en los últimos 120 días brinda buena atención entrega sus productos a tiempo mercado líder ubicación san juan de miraflores lima metropolitana ahí se supone que está el vendedor sólo le queda una en stock atentos así que bueno tener en cuenta eso así que si queréis rápido pillar lo aprovechen right now ok y bueno son normal ya saben acá estas son todas mis recomendaciones de productos les voy a intentar dejar los links en la descripción de todo esto porque en serio que hay muy buenos precios en varios casos por ejemplo la 6700 x te de verdad esto es un precio de locura precio del año en serio me parece increíble simplemente los precios estos vale así que bueno también el 5600 que me parece un precio de locos ok así que bueno son normales hasta acá voy a dejar el vídeo si queréis más de esto vídeo de estos vídeos así recomendando cosas de marco al libre quizás recomiende también cosas en el mercado libre de otro país de otros países quizás sí pero tendrían que apoyar mucho este vídeo y tendría que averiguar un poquito más ok y tendría que tener en cuenta el tipo de cambios y pero estamos teniendo en cuenta acá de pero por mientras ok procesadores y gráficas no son normales hasta que voy a dejar el vídeo espero que no les haya gustado el vídeo cómame los huevos hasta la próxima hijos de puta